Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Como siempre, yo soy Patriolita del Red y te doy la bienvenida. Si es la primera vez que llegas a este canal, me encantaría que te suscribieras aquí abajo en el botoncito. Diles hola a todos estos chicos tan guapos. Pelusa, diles hola. Hace un ratito he preguntado por redes sociales qué vídeo queríais ver y muchos no sé cómo habéis coincidido en la misma propuesta. Me habéis retado a que os ordenen los libros de Harry Potter desde el que más me gusta al que menos. Aquí va mi orden de favoritos de Harry Potter. El primero de ellos es Harry Potter y el Cali de Fuego. Es bastante curioso pero coincido en que tanto la película como el libro del Cali de Fuego son mis favoritos. El Cali de Fuego fue la primera novela dentro de la saga que duplicó o triplicó el número de páginas al que estábamos acostumbrados porque también empezó a desarrollarse una trama mucho más compleja y donde Voldemort ya empieza a tener un peso más relevante dentro de la trama. El tema del torneo de los tres magos en sí como concepto, como idea ya me parece extraordinaria porque además permite que haya muchos nuevos personajes de culturas distintas que intervengan en la historia pero sobre todo porque empieza a crear conflictos y empezamos a ver cómo también Harry Potter está marginado dentro de su propia escuela. Porque también no olvidemos que incluso Harry y Ron discuten en este libro porque él ha sido seleccionado. Y en este libro se menciona por primera vez y aparece la muerte de un personaje que yo creo que es fundamental para que los fans se empiecen a preparar de lo que estaba por venir en los siguientes libros. Así que sí, hay un tema que es también muy importante. En el puesto número 2 tenemos Harry Potter y la piedra filosofal. La primera historia de la saga de Harry Potter es la inocencia en estado puro. Creo que la piedra filosofal y orgullo y prejuicio son los dos libros que en más ocasiones he releído. Creo que es una historia que está plagada de momentos muy tiernos, muy bonitos pero sobre todo es una introducción a todo el mundo de Hogwarts y a todos los personajes que van a representar algo durante las tramas en el resto de los libros. Vamos a conocer a Harry, a Ron, a Hermione por primera vez. Vamos a conocer a McGonagall, a Dumbledore, a Snape, incluso a Draco Malfoy. No sé, yo creo que está muy bien porque también te presenta de manera muy 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 ligera al villano de esta historia que realmente yo considero que hasta el cuarto libro no tiene un peso relevante dentro de la trama. El tercero en el ranking de las historias de Harry Potter son las reliquias de la muerte. Razones por las cuales este libro está en el top 3 y es que básicamente es supervivencia en estado puro. Llega un momento en el que los protagonistas de la historia ya no pueden permanecer en el castillo en la bajo la seguridad de Hogwarts y tienen que huir de allí y dedicarse a buscar una serie de cosas mágicas para intentar destronar al villano. Básicamente son más de 600 páginas en un entorno totalmente diferente a Hogwarts. Esto nos permite ver escenarios diferentes, viajar, ver cómo sobreviven, qué tienen que hacer para librarse de los malos. No sé, la verdad es que a mí este libro me encantó. Entonces, claro, en este momento ya tenemos al villano que no solamente ha reaparecido sino que está tomando el control del mundo mágico. Y claro, es una guerra declarada y abierta. Y claro, aquí ya es cuando vemos unos personajes mucho más maduros con unas responsabilidades diferentes que básicamente son tres chicos luchando contra el mayor villano del mundo. O sea, hola. El cuarto libro en mi top es La Cámara Secreta. Voy a dividir los libros de Harry Potter como en dos grandes bloques. El 1, el 2 y el 3 y luego 4, 5, 6 y 7. Esta historia sigue perteneciendo al grupo más infantil de las historias de Harry Potter. Recordad que estamos en segundo año de Hogwarts, estamos todavía aprendiendo magia, no sabemos defenderlos. Y sin comerlo ni beberlo, descubren que se ha vuelto a abrir la Cámara de los Secretos. Conforme te vas leyendo el libro te das cuenta de que Harry tiene mucha suerte, ¿vale? Porque en realidad él no sabe hacer las cosas, pero se da en la cadena de circunstancias para que al final todo se resuelva de forma positiva para él. Pero Harry cuenta con algo muy importante que es que aunque no sabe hacer magia, es súper valiente. Aunque no sé la diferencia entre valiente y temeroso en estos libros porque ahí la insensatez corre mucho a su favor o en contra, no sé. El quinto libro en mi ranking es El misterio del príncipe. No me ha gustado el libro por la muerte que ocurre al final de la historia. O sea, ¿cómo J.K. Rowling nos puede hacer esto a los fans de Harry Potter? Básicamente la muerte de este personaje supone la pérdida completa de la inocencia de Harry Potter en muchos aspectos y la entrada en su etapa más adulta, ¿no? Personalmente todavía recuerdo el día que leí el final de este libro lo muchísimo que lloré, pero creo que es muy importante leer este libro para contextualizar toda la historia. También es cierto que durante esta historia ya se empieza a fraguar ese final épico de la séptima historia. También es cierto que yo vi un lado más oscuro de Harry Potter dentro de esta historia porque empieza a usar un tipo de magia, que claro, lee en un libro y se piensa que está bien, pero de alguna forma yo creo que Harry Potter hace como su pequeña inclusión en el mundo oscuro a través del misterio del príncipe. La Orden del Fénix está en mi penúltimo lugar y tiene cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron para nada. O sea, el final yo creo que no aportaba nada a la vida de Harry Potter. No sé, creo que no deberían haberle hecho eso al pobrecillo. También es cierto que es la primera vez en la que Hogwarts o los estudiantes se dan cuenta de que la amenaza de Voldemort es real y empiezan a organizarse para empezar a combatir contra esa amenaza. Es muy bonito ver cómo Harry Potter lidera a ese grupo de jóvenes para entrenarles, hacerles creer en su fuerza, en su poder y que ellos van a poder luchar contra el villano. Pero otra parte también pienso de forma racional. Vais a enfrentaros a adultos que son súper, súper experimentados en el mundo de la magia y vosotros sois unos novatos. ¿Cómo vais a poder hacer frente a eso? Y el último libro que ocupa la peor posición dentro del ranking es El prisionero de Azkaban. Es la única historia cuya finalidad principal es presentar a un personaje y no una trama en sí. En sí, Voldemort no aparece en ningún momento. Siento como que en la segunda parte se corta y hasta en la historia de número 4 no se vuelve a retomar el misterio de Voldemort. Aunque Sirius Black me gusta como personaje sentí que había un corte importante en el desarrollo de la trama. Nada más chicos, hasta aquí ha llegado mi ranking de las historias de Harry Potter. Me encantaría que me dejarais aquí abajo en la caja de comentarios cómo puntuáis vosotros y ordenéis los libros de Harry Potter. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!